... Bueno, empezamos una agenda muy interesante a partir de una reunión que mantuvimos con la Canciller y con su equipo. Es prioritario para nosotros restablecer la agenda de negociaciones multilaterales y bilaterales. No solo por los mercados que tenemos, sino fundamentalmente por los que aspiramos a abrir. Y no solo en lo que es la negociación sanitaria, sino en el aspecto anancelario, que es el que estamos más castigados como país. La verdad que fue una reunión muy buena, hicimos una agenda de trabajo y entre los puntos de esa agenda de trabajo está el evento que se hizo hoy, en donde la Canciller visitó la muestra con una cantidad de alrededor de 30 embajadores, tenía yo estimado, o según nos habían dicho ellos. Bueno, nosotros colaboramos con la organización del evento y también estuvo presente el Secretario de Agricultura, que es otro de los organismos que integran esta mesa. Cancillería, Agricultura, SENASA y el Instituto. Argentina puede crecer en stock ganadero y puede crecer de forma sustentable, que es el gran requisito que nos exige el mundo hoy. Así que yo creo que el camino va por ahí.